¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cualquiera o algunos dirían ¿Cómo me voy a amar? Eso es ser egoísta Si nos han enseñado Que amarnos a nosotros es ser egoísta Pero vamos más allá de eso Amarme Y aceptarme como la persona Que estoy pisando esta tierra Y decidí vivir esta experiencia humana Con estas cualidades, con estas características Y con estas experiencias Cuando yo me amo, dejo de rechazarme Al dejar de rechazarme La vida fluye Pero todo el tiempo estoy Peleando con lo que elegí hacer Y salir aquí Entonces, eso tiene que ver Entonces, con esta canción Lo que vamos a hacer es Reiterar el amor a nosotros A nuestras decisiones Y a la aceptación de nuestra decisión ¿De acuerdo?